Y bueno, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, todos con muchísima ilusión de que lleguen estos Juegos, de que se disputen los Juegos y de que Argentina tenga la oportunidad de revalidar lo que hizo en ese Mundial. Con un equipo casi totalmente renovado, con Luis Escola como encimia. Me iba a meter ahí, me iba a meter ahí, porque además que como te decía antes, tenés una relación, tenés un vínculo. Se dudaba en un momento si iba a terminar jugando con la selección argentina o no. Viste que se generó toda una cosa en este tiempo, por suerte, ¿no? Digo, calculo que para vos también debe ser una alegría verlo a Luis ahí. Y mirá, yo como jugador retirado, lo que me pasa al verlo es que obviamente quiero que él siga jugando siempre y que disfrute de jugar y todo, pero no queda otra que agradecerle por todo lo que hizo hasta acá, que disfrute lo que sea este o el que sea su último torneo, que lo disfrute mucho y después agradecerle por todo lo que hizo, ¿no? Y que obviamente veremos qué es lo que hace después de su retiro, porque es un monstruo, porque en todos los campos va a ser exitoso. Y además es un tipo que está cerca del retiro, lo sabemos todos, pero sigue jugando al más alto nivel. A un nivel terrible. No está, digamos, no está en fase de veterano que acompaña al equipo. No, no, es el líder del equipo. Totalmente. Y después otra de las cosas que te iba a preguntar, que tiene que ver con una de las sorpresas de la lista de Baulet, por ejemplo. Sí. ¿Qué opinión tenés formada al respecto? Mirá, me parece que es un jugador que claramente se ha ganado su lugar en el equipo, ha tenido una muy buena temporada en España. De hecho, acá en la pantalla de Deporte B hicimos toda la liga española, la liga ACB, y pudimos seguir muchísimo a ese equipo, al máxima empresa, que en 36 partidos jugados, Juan Pablo terminó con casi los promedios de 8 puntos, 4 rebotes y 7,7 de valoración. Buenos porcentajes en tiros de 2, esa es su especialidad, usa mucho el campo abierto, definir cerca del aro, quizás como punto flojo tendría que mejorar el tiro de 3 puntos, pero es algo que está consistentemente mejorando a lo largo de su carrera y seguramente así será. Ahora nos va a abandonar en la liga española porque se va a jugar a Grecia la temporada que viene, pero respecto de la lista que hubo en China en el Mundial 2019, fue un cambio llamativo. Quizás tenga mucho que ver con el orden de piezas, porque ahora Volmaro es una pieza importante, cuando hace dos años no lo era. Ahora, esto hizo que Máximo Fieleru quede afuera del equipo en el último corte, pero Juan Pablo la verdad es que se merece muchísimo estar en este equipo y disputar estos Juegos Olímpicos. Te iba a preguntar, por lo ves Hernández, digo también alguien que sinceramente parece estar fundido en la bandera argentina, que tiene una identificación tan grande como Julio Lamas también, por supuesto, otro monstruo de la historia del deporte nacional, ya excedieron me parece el básquet, ¿no? ¿Pudiste hablar con la oveja últimamente? No, no, no pude hablar con la oveja, sí, escuché muchísimas de sus declaraciones y él decía como que era muy positivo el hecho de no haber ganado ninguno de los amistosos en la previa, esta previa de los Juegos Olímpicos fue totalmente extraña, sí, porque generalmente el equipo pasa por Argentina, entrena en Argentina, bueno, siempre algunos amistosos frente al público argentino y después salir a medirse con rivales internacionales, en este caso los rivales de los amistosos fueron muy difíciles, Australia, Nigeria y Estados Unidos, pero le vino bien a este equipo, decía Sergio, y yo creo que Sergio es el entrenador ideal para estos procesos de selección en los cuales hay muchísimos chicos jóvenes que Sergio es muy bueno, es un especialista dándoles confianza a esos chicos de que salgan a hacer lo suyo, que demuestren lo que saben hacer.